Ya pasó un año del fallecimiento del querido caricaturista Eduardo del Río, Rius, el gran sátiro del gobierno mexicano, el retratista de la desigualdad social. Inolvidables personajes grandes y acaudalados los hizo contrastar con maestría con personas humildes y abnegadas. Rius arrancaba risas mientras mostraba la realidad de México en cada uno de sus trazos, en los clásicos supermachos y los agachados, entre muchos otros. El Museo del Estanquillo, ubicado en pleno corazón de la capital mexicana, presenta una de las exposiciones más esperadas, Queremos tanto a Rius. La revista El Chamuco y los hijos de Laberno le rinden homenaje con 250 de sus piezas en su primer aniversario luctuoso. Así es, bueno, Rius prácticamente fue polipacético y tocó una gran cantidad de temas, sobre todo temas de actualidad en su época, que muchos temas siguen siendo totalmente vigentes. Fue una persona que se interesó mucho por todos los procesos que se daban de la Guerra Fría, entre los dos bloques, capitalista y socialista. Fue una gente también muy crítica, al principio apoyada y después muy crítica hacia la situación que estaba prevaleciendo en Cuba. Lo que se aprecia en la exposición es algo que o no se ha visto desde 1961 o no se conocía, pues reúne un arduo trabajo de investigación de piezas de uno de los caricaturistas más importantes de México, una figura fundamental del siglo XX, caricaturista, ideólogo y gran educador. Rius se mostraba osado al satirizar a la Iglesia Católica que abandonó antes de graduarse. Él fue y se definió siempre como totalmente ateo. Chistoso, porque tenemos aquí una exposición prácticamente vestido de monaguillo el día de su primera comunión y bueno, recordemos también que fue seminarista. Entonces fue una gente, como dicen en los dichos, el que de santo se sale hasta diablo no para. Fue totalmente ateo y fue muy crítico hacia el papel de la Iglesia, hacia el papel, yo no sé si formativo o deformativo de esta. Algunas de las obras exhibidas se encontraron en los cajones de su casa, así como parte de la obra donada al Museo del Estanquillo, sede del homenaje que recibió en Vida Rius al otorgársele el premio Gabriel Vargas en su primera edición en diciembre de 2016. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.